El Pleno de la Asamblea ha aprobado este jueves un contrato con el que la Consejería de Medio Ambiente unifica tres servicios diferentes relacionados con el agua y con el que se busca mejorar la eficiencia y la atención al melillense. Todos los partidos y diputados han votado a favor a excepción del Partido Popular. El diputado del PP, Manuel Ángel Quevedo, ha explicado los motivos de su abstención. En este contrato hay muchas cosas dispersas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, no tiene nada que ver el agua, que a lo mejor estaría bien unificar todo lo que tenga que ver con agua potable, con lo que es la limpieza de las rejillas de los inbornales de saneamiento, que eso lo podrían hacer empresas melillenses con un par de camiones, con sus diez operarios, podrían concursar muchas pequeñas y medianas empresas o varias pequeñas medianas empresas melillenses. O el mantenimiento de las fuentes ornamentales también lo podrían llevar, sin duda, otras empresas. Entonces, ese espíritu que es el que tiene la Ley de Contratos del Estado y que parece que es razonable, ¿no? Que la competencia realmente es lo que mejora estas cosas y que, además, también nos interesa pues tener empresas locales que sean capaces, porque después vienen otro tipo de problemas, y interesa que haya empresas capacitadas para distintos trabajos. Quevedo no cree que juntando los tres servicios en uno solo vaya a mejorar el servicio a los melillenses y apunta que es elevado el coste total. Pero para el consejero de Medio Ambiente, Hassan Mojatar, estos argumentos son una excusa para no votar a favor. Ante el argumento de que no hay lotes pequeños para que participen las pymes, Mojatar indica que los servicios tienen un coste elevado y no hay ninguna empresa en la ciudad que pueda optar a ellos. Los tres contratos, yo creo que hay, hoy en día, ninguna empresa de la ciudad, ninguna empresa de la ciudad tiene capacidad económica para hacerse cargo con estos contratos. Estamos hablando de seis millones de cuyo al que menos, pues le digo un millón cuatrocientos, un millón seiscientos mil euros al menos, que es el de gestión de abonados. Además, subraya los beneficios de este contrato que unifica todo lo que tiene que ver con el agua. Lo importante de este contrato, ¿cuál es el señor Quevedo? ¿Cuál es? Que se va a mejorar el servicio absolutamente en todo. Desde gestión de abonados, donde se van a poner 24.000 nuevos contadores, donde se va a, en este caso, a informatizar todo el archivo que tiene, en este caso, la oficina de gestión de abonados. En la limpieza se doblan todos los servicios. Estamos hablando que solamente en rejillas, pues tenemos 230 kilómetros en saneamiento y 250 en red de abastecimiento. Se va a dar una respuesta inmediata a la necesidad de los ciudadanos cuando hay, por ejemplo, algún tipo de avería.